Es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir el trabajo que cada uno hace desde su facultad. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes la investigación que hicimos durante el 2016 con relación al consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en los problemas educacionales y familiares en los estudiantes de la Universidad del Campus San Miguel. Tomamos una muestra de 361 estudiantes de una población de 6049, esta muestra fue probabilística con la fórmula de proporción de éxito para poblaciones finitas y para recolectar los datos pues hicimos uso de un cuestionario que fue diseñado por la investigadora con 42 ítems que fueron pues preguntas categorizadas y preguntas cerradas. Para construir este cuestionario se tomó como modelo el cuestionario Audit y el DAS-10 que son instrumentos estandarizados para categorizar el consumo de drogas lícitas, específicamente el tabaco y alcohol. Cuando se hizo el procesamiento de datos y obtuvimos los resultados, se observó que hay un índice de consumo entre la población estudiantil encontrando más o menos un 30% de consumo de drogas lícitas y un 17% de consumo de drogas ilícitas entre la población estudiantil. Como nosotros estamos tratando de relacionar lo que es el consumo con los problemas familiares y educacionales, se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson a la hora de hacer la prueba de hipótesis y pudimos observar también que existe una relación directamente proporcional tanto con los problemas educacionales como con los problemas familiares en relación al consumo de drogas y eso pues lo vamos a ver más adelante con los resultados que traigo por ahí. El objetivo general que nosotros nos habíamos planteado en esta investigación era analizar el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas y su incidencia en los problemas educacionales y familiares con los estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios del Campus San Miguel. Los objetivos específicos que nos planteamos era determinar el consumo de drogas psicoactivas lícitas e ilícitas en los estudiantes, determinar la influencia que ejerce el consumo de las drogas psicoactivas lícitas e ilícitas en los problemas educacionales así como también en los problemas familiares. Dentro de los principales hallazgos que encontramos una vez procesada la información podemos observar ahí lo que les comentaba hay un 30% de la población estudiantil que ha consumido drogas lícitas alguna vez en su vida sin embargo un porcentaje muy importante que es el 69% refiere que nunca ha consumido drogas, verdad, lícitas un 1% no contestó contarles que la recolección de datos se hizo a través de pares no aplicamos nosotros los instrumentos sino que fueron estudiantes capacitados los que aplicaron estos instrumentos a los compañeros, a los estudiantes eso con el propósito que hubiese un poco más de apertura y de sinceridad a la hora de responder los instrumentos sin embargo hay gente que no contestó, verdad, a algunos de los ítems y eso siempre da un margen de sesgo o error, verdad, en los resultados. También tenemos con relación al consumo de drogas ilícitas, vemos lo que les mencionaba hay un 82% que dice que ellos nunca han consumido drogas ilícitas creo que todos sabemos cuáles son las lícitas y las ilícitas pero para recordar, las lícitas son las que están permitidas legalmente como tabaco y alcohol y las ilícitas, todas las que no están permitidas legalmente ahí va cocaína, marihuana, crap, éxtasis incluso las drogas farmacéuticas no recetadas por un médico entonces de la población que participó en el estudio un 17% refiere que ha consumido drogas ilícitas alguna vez en su vida con relación al tipo de droga que más consume si estamos hablando de las drogas lícitas vemos ahí con un 12% lo que es el alcohol o sea que lo que más están consumiendo nuestros estudiantes es bebidas alcohólicas dentro de las bebidas alcohólicas que más están consumiendo es la cerveza muchas veces la cerveza es vista como una bebida para socializar para ambientar y no lo ven como un problema que les pueda ocasionar una adicción o algo así pero toda droga genera dependencia porque incrementa la producción de dopamina que es la que genera placer en el organismo y entonces el organismo cada vez quiere experimentar más y más esa sensación agradable de placer entonces por muy bajo que sea el nivel de alcohol que tenga siempre va a generar un grado de dependencia con el instrumento también se medía un poco el riesgo de consumo cuando veíamos el consumo de riesgo que es cuando ya hay una dependencia el porcentaje era bastante bajo solo había un 3% de la población estudiantil que se puede decir que ya tiene un consumo de riesgo es decir que ya necesitan un tratamiento terapéutico para poder salir del consumo de estas drogas de ahí los demás la frecuencia de consumo una vez por semana son los alcohólicos sociales que los categorizamos porque lo hacen para compartir con los amigos para pasar un rato agradable pero el consumo va incrementando poco a poco hasta que llega un momento en que ya no puede ser controlado por el consumidor entonces aunque hay un porcentaje bajo que es un 12% es significativo porque en algún momento ellos pueden llegar ¿verdad? a ser consumidores de riesgo entonces esa es la parte en donde nosotros tenemos que intervenir para evitar que lleguen hasta esa situación vemos ahí también lo que es el tabaco que tiene una menor incidencia también podemos observar que generalmente no se consume un solo tipo de droga sino que se combina la mayoría consume alcohol y tabaco al mismo tiempo ¿verdad? entonces el problema se agrava porque cada uno de estos tipos de drogas genera un daño al organismo y los dos son adictivos el tabaco mucho más adictivo que el alcohol todavía porque como es inhalado ¿verdad? llega mucho más rápido la sensación de placer llega mucho más rápido al cerebro pero también rápido pasa entonces la persona necesita estar fumando con mayor frecuencia para estar en ese estado siguiente con relación a las drogas ilícitas además la marihuana sigue siendo pues la de mayor consumo ¿verdad? entre los estudiantes vemos ahí un 12% de los que han consumido drogas ilícitas la que han consumido es la marihuana y también vemos el mismo comportamiento de que generalmente no es un solo tipo de droga el que se consume ¿verdad? sino que tenemos por ahí un 3% que toman tranquilizantes anfetamina marihuana heroína éxtasis cocaína lcd o sea hacen un cóctel ¿verdad? y se meten de lo que hayan como dicen siguiente con relación a la parte del rendimiento académico que era otra de las variables que estábamos analizando se puede observar que la mayoría de los estudiantes se califican con un rendimiento académico bueno un 68% hay un 18% que manifiesta que su rendimiento académico es excelente hay un 11% que dice que es regular si cruzamos eso con los resultados que hemos estado viendo que es más o menos el 12% de los que están consumiendo drogas ilícitas lo podríamos relacionar ¿verdad? y podríamos pensar ah los que están consumiendo drogas probablemente son los que van mal pero a la hora de hacer el cruce ya con el coeficiente de correlación se ve que el comportamiento es diferente hay una relación bastante débil o limitada en cuanto al consumo de drogas y el rendimiento académico incluso hay algunos estudiantes que están usando drogas para mejorar su concentración y mantenerse activos y poder cumplir sus tareas nada más que eso les funciona en el momento mientras están con el efecto y luego el sistema nervioso central se deprime se vuelven agresivos ¿verdad? entonces los efectos que pueden tener después del consumo de la droga son los que son lesivos tanto para su salud como para la parte social entonces muchas veces ellos ven solo el beneficio que tienen al momento que están bajo el consumo porque sus sentidos están más alertas entonces ellos pueden captar mucho más rápido pueden pensar mucho más rápido ¿verdad? entonces a veces ellos por eso también consumen algunas drogas para poder estudiar para poder mejorar su concentración pero no ven el efecto que pueden tener después de eso y el grado de adicción va a llegar un momento en que ya no va a ser solo para estudiar que la van a consumir sino que la van a necesitar para estar bien todo el tiempo Siguiente Con relación a los problemas familiares había un 24% que manifestaba que ha tenido algún tipo de problemas familiares dentro de los problemas familiares habían discusiones con el grupo familiar incluso muchos que no viven con su grupo familiar sino que se han tenido que ir de su casa ¿verdad? entonces podríamos creer o podríamos pensar también que se debe al consumo de droga ¿verdad? porque eso genera conflicto en la relación de los padres y los hijos que ellos estén consumiendo droga pero a veces los problemas familiares que ellos tienen son los que los han inducido a llevar a consumir alguna droga porque también esa es otra situación los jóvenes ven las drogas como un refugio para los problemas consumen una droga y se les olvida los problemas que tienen en casa entonces a veces la relación es inversa ¿verdad? los conflictos familiares no son por el consumo de droga sino que el consumo de droga es un efecto de los conflictos familiares y es lo que pudimos encontrar cuando hicimos la prueba de hipótesis que se aplicó el coeficiente de correlación entonces a manera de conclusiones tenemos ahí que existe una relación débil directamente proporcional entre el consumo de drogas y los problemas familiares ya que no fueron precisamente los que consumían drogas los que tenían los problemas familiares entonces problemas familiares tienen todos nuestros estudiantes independientemente de que consuman o no consuman drogas y los problemas familiares de alguna manera pueden influir en su rendimiento académico ¿verdad? entonces como docentes nosotros tenemos el reto tenemos la labor de identificar cuando nuestros estudiantes van mal de tratar de explorar identificar cuáles son los factores que están ocasionando para que ellos no estén rindiendo como deben y en algún momento nos podemos encontrar con un comportamiento de consumo de drogas y que eso les esté afectando o nos podemos encontrar con problemas familiares y eso es lo que está afectando en fin una serie de situaciones que podemos encontrar al explorar pero la idea es identificarlo y hacer uso de los medios y las herramientas con que se cuentan para apoyarlos y ayudarlos porque ese es nuestro reto como docente ahí tenemos la unidad de bienestar estudiantil con su programa de apoyo para los estudiantes que van con bajo rendimiento académico pero muchas veces nos da así como un poco de temor explorar ¿verdad? de esas situaciones y es comprensible porque uno no sabe con quién está hablando también cuando está interactuando con los estudiantes a manera de recomendaciones tenemos ahí diseñar y ejecutar en coordinación con la unidad de proyección social una propuesta de intervención orientada a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes contarles que con esto ya se está trabajando en coordinación con la unidad de proyección social este año se está ejecutando un proyecto que se llama integración de grupo grecas que es grupo de estudiantes de enfermería contra las adicciones y se ha capacitado a un grupo de estudiantes en enfermería como líderes en la prevención de consumo de drogas ellos recibieron un diplomado este diplomado fue impartido con el apoyo de las autoridades de la unidad de adicciones del ministerio de salud y estos jóvenes fueron capacitados para que ellos puedan educar a otros jóvenes el diplomado se impartió acá en la universidad y estos jóvenes están ejecutando un programa educativo con estudiantes de educación media porque dentro de los resultados vimos que la edad de inicio de consumo de drogas es entre los 15 y 20 años entonces muchas veces cuando los jóvenes vienen a la universidad ya traen el hábito de consumo de una droga entonces por eso nos trasladamos a la educación media entonces se está trabajando con tres bachilleratos con tres institutos nacionales que es el ININ el INGECAR y el INFRAGA entonces con ellos se está desarrollando un programa educativo que lo están haciendo los jóvenes que han sido capacitados que es educación por pares porque casi siempre los jóvenes que llega un adulto a decirle las cosas se ponen más rebeldes pero cuando hablan entre ellos como que es más digerible la información y el compromiso de los participantes en estos institutos es hacer el efecto cascada que ellos van a compartir con sus otros compañeros la información aparte de eso se están haciendo otras actividades de sensibilidad por ejemplo la participación en marcha hay un día mundial de la prevención del consumo de tabaco entonces el grupo greca participó en una marcha para prevención del consumo de tabaco y también la universidad pues se hizo presente en eso y pues allí se está haciendo algo además de eso planear y ejecutar en coordinación por favor la anterior con las autoridades del ministerio de salud a través del centro de prevención de adicciones que este centro de prevención está bajo la administración de FOSALUD el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización dirigidas a todas las poblaciones migueleñas especialmente a los jóvenes porque decíamos es la población como más vulnerable ok entonces por cuestión de tiempo nos quedamos hasta acá les agradezco su atención y si hay preguntas creo que va a ser al final gracias ¡Gracias!